Y la medida de transparencia de las elecciones no puede ser que perdió quien quería ganar o no ganó quien perdió. El día que yo lo vi por primera vez, dijo usted que traería paz a mi casa, fui y se trajo unas milicias y se armó tremenda finca, parecía que la paz era pa' usted. La calle ya está bueno, deje sus mentiras y no vuelva nunca más. Yo le juro que si usted nos deja ya, ese día tremenda fiesta se arma aquí, fiesta de los campesinos y también vendrán los indios, son los nadies que ha dejado en el olvido. Yo no pido que usted se desaparezca, solo pido que usted se retire ya, vaya y cumple unas revistas, vaya y mostre sus caballos, pero por aquí no vuelva nunca más. Vaya y luzca sus pantuflas, quédese con la lechona, pero por aquí no vuelva nunca más. Vaya y luzca sus pantuflas, quédese con la lechona, pero por aquí no vuelva nunca más. Calle ya está bueno, deje sus mentiras y no vuelva nunca más. Calle ya está bueno, deje sus mentiras y no vuelva nunca más. Calle ya está bueno, deje sus mentiras y no vuelva nunca más. Calle ya está bueno, deje sus mentiras y no vuelva nunca más. Gracias por ver el video